¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Pues, esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida El Juicio de la Historia Y, pues ya ustedes lo pueden apreciar, está con todas y todos ustedes El titular de este programa El señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala Mi maestro, hombre, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes Muy bien, Paco, ¿y tú? Pues, no tan bien como vos, pero ahí andamos Andamos al cielo, andamos al cielo Con eso es bastante, Paco Yo siempre digo esa frase mexicana, a toda madre La madre lo sublime y está como muy sublime Se andamos bien, por lo pronto No se les olvide ponerse el bozal El bozal Nos protege del 90% del COVID Lo demás ya, se pegan a rumacos, saludos, bautizos, abrazos de los niños Cuando nos besan las manos, los ahijados O cuando se las besamos al cura Son detalles, nada más Propios de la convivencia y de los hábitos que tenemos ¿Para qué hacer? Hoy vamos a hablar algo de Don Panchito y Madero Yo le llamo el candidato increíblemente cándido Eso es, después dio tanta libertad a la prensa que todos lo atacaban De veras Notaron la diferencia, Don Porfirio ha sido un hombre de hierro No se han dado, cálal, mátalos en caliente Y Don Panchito siempre hablaba de democracia Todos somos iguales Demos, desearemos pueblo Kratos poder El poder en manos del pueblo Bueno, pues por eso lo asesinaron El año de 1912 A finales de diciembre En la Ciudad de México Se sabía que venía algo Para el 13 No sabían que, pero hablaban de política Los militares sabían Había unos militares presos Que ya habían arreglado Dado mucha mordida Para que los dejaran salir En febrero Del 1913 En enero Invitaron Los gringos invitaron A una cena A Huerta Y él les dijo Salud por ustedes Este es el año de la buena suerte Y en cuanto al petróleo El precio del petróleo Que quiere el señor presidente actual No se preocupen Vamos a dejar el precio A la antigüita Vamos a rebajarle los 25 centavos A cada barril Que piensa Cobrar el El gobierno actual Así El gobierno gringo Aceptó esa dádiva Por eso no se fue contra Victoria Noguerda Se había rebajado 25 centavos Eran 10 o 20 mil barriles Era un madral de dinero Para construir No y antes El cobarde embajador Gabacho Gringo Wilson Os apoyó en todo Sí A Huerta Pinches gringos Y no hombre Por algo dicen Que pobrecito de México Tan lejos de Dios Y de San Y tan cerca Sí Gringos En navidad El embajador Ofreció una cena En la embajada A sus amigos Los mexicanos Y ahí hablaron del futuro Siempre Victoria Noguerda Dijo El 13 Es año de la suerte Bajo esas condiciones Don Panchito Ya no miraba por donde Y no creía De veras Él Él no creía Que Si fuera a voltear El pueblo El pueblo No hizo nada Fueron los militares Y algunos Porfiristas todavía Los que De plan Habían dejado De De recibir Aquellas mordidas Encomiendas Comisiones Mochadas Lo que seame Lo dijo Cantimblas Lo que seame El moche Punto ¿Qué pasó? Don Panchito Había terminado Un año Muy mal año Para su gobierno Nadie le hacía caso Nadie lo pelaba Recién entrado Al poder Fue a visitar A los líderes Y en junio Fue a ver Emiliano Zapata Le dijo Emiliano Sí señor Pues desarma Tu gente Señor Me va a dejar Desarmado Y el gobernador De aquí de Morelos Es congenista No tengo la vida Segura Señor gobernador No, no, no Estamos en un nuevo Plan de gobierno Y exijo un pido Que desarme Tu gente Le hicieron caso A don Abrazos No balazos Sí, igual que ese abrazo Usted le dice Que a veces Y abrazos Va a dominar El crimen organizado ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dijo Dijo No No es amante De la guerra Cómo andan humillando A los soldados El Estado de verdadero No se vale De veras Un día Los van a violar Y le va a ir El señor presidente A ver si a él Se lo hacen Y también Se lo van a hacer También Se lo van a hacer Carajo No se vaya Total El ejército Siempre ha sido Nuestra inserción Más firme La que acalla Los rumores Y pone el orden En paz Pero ahora No le dan oportunidad Tienen orden Los jefes De dejarse manipulados Por cierto Ya el señor López Obrador Está viendo Que su famosa Guardia Nacional Su fracaso Ya el otro día En una de las mañaneras Que pues ya La va a incorporar Mejor al ejército Eso pasa Por hacer Experimentos En la política Pero sigamos Adelante El actual presidente Toma el poder Claro Él fue electo Y cree que Él va a dar Las horas Como si fuera ¿Qué vamos a comer Viejo? Vamos a comer Esto en la casa Trata de De arreglar Las cosas A su Entender Como persona No como presidente Represente de un poder Como cualquier presidente Sí Hay que recordarlo Todos los presidentes Que hemos tenido En México Todos imponen Su voluntad Y conducen Las riendas Del país A comercio Que otro Le tapan el ojo Al macho Consultando al gabinete Y los dejan Que opinen Algunos El día Matinado Por cierto El día de antier Se le coló Por allí Coló entre comillas Un periodista Guanajuatense A la mañanera Por primera vez En toda la historia De las mañaneras Un periodista Guanajuatense Se cuela Pues entre comillas Y tiene intervención El maestro Arnaldo Cuellar Y que bárbaro Se explayó Acusando Acusando Todo el tema De inseguridad Que hay En el estado De Guanajuato Perdón Tome en consideración La valentía De este periodista Y le dé protección Porque Arnaldo Cuellar Es un candidato A desaparecer O a que lo eje Al final de eso El presidente Mandó un mensaje A Guanajuato Al gobernador Que el procurador Samaripa Tenía más de 12 años Que era Y no bajaba El crimen El índice El estadístico Del guerra No organizado Que era momento De cambiarlo Ese mensaje Lo ha mandado No menos Unas 5 o 6 veces Ya Y al parecer Nomás Queden palabras Ahí le recalcó Arnaldo Cuellar Al peje Que inclusive Por aquí El delegado O subdelegado De la procuraduría General de la república Aquí en el estado De Guanajuato Era un fulano Que está Desde el tiempo Del general De la concha Y Pues por eso No avanza Por eso Todo es Una especie De Ya tiene Este subprocurador Muchos compadres Muchos amigos Sanchos Y socios Así es Ni modo Cuando la justicia Se corrompe Es por Es por Compadras Entre Los altos Funciones Ay te encarga Fulano Te encarga Y eso De la corrupción Yo la viví En carne propia La corrupción Del sistema De impartir Justicia Es una corrupción Pero enorme Tengo el número De cuatro magistrados Una juecesilla Un ministerio público El desprocurador De Guanajuato Y un gobernador Por cierto Mal hecho Juan Manuel Corrupto Hasta la médula De los años Sin embargo No vamos a hablar Vamos a hablar Del hombre Aquel de acero Para cerrar Nada más El tema Vamos a estar Muy al pendiente De todo lo que Acontezca Alrededor En torno Al maestro Cuellar Tiene el respaldo Del grupo Periodístico Suroeste De Guanajuato Tiene el respaldo De la asociación Civil Periodistas Ay, ay, ay Se me fue el rollo Por estar acá Escuchando la musiquita Periodístico Periodistas Cibernéticos Asociación Civil No lo vamos a dejar solo Vamos a estar al pendiente Le exigimos Le exigimos Al presidente De la república Que lo cuiden Que le ponga seguridad Al maestro Arnoldo Cuellar Así de sencillo Pero además Los liberales Los que sabemos Lo que es la justicia Y cuando la justicia Se esconde O la secuestran Estamos de acuerdo Con ese profesor ¿Cómo carajos? No es una falsedad Es la verdad pura Pero acuérdate Que la verdad No peca Pero incomoda, Paco Con permiso de ustedes Amable auditorio Pero que huevotes Del maestro Armando Cuellar Que huevotes La verdad Se ha dicho Hablando de Tanates Envío un saludo A mi amigo ¿Cómo se llama? El cuñado de El trino comercial El trino comercial Elisar A Rigoberto Elisararaz Mi viejo amigo Luchador social De solidar De hace 30 años Apenas 30 Apenas 30 Vale ese Por cierto En el ejercicio En el ejercicio de 3 años Me sobraron 997 millones Yo estaba jodido Pobre y miserable E integré esa cantidad De hace la realidad Al municipio De aquella época ¿Por qué? Si lo hubieran repartido Hubieran salido Como calidad De corruptos Nos hubieran Peleado Y así Todo en paz Le dimos al municipio Si los apreció Alguien en particular Allá él Dijo el foto Allá tú Allá tú Bueno Entonces Vamos a hablar De los inicios De la De la segunda revolución ¿Te acuerdas? Paco La primera fue En 1910 La segunda fue Cuando Asesinaron A Madero El pérfido De Victoriano Huerta Él la segunda Fue la tercera La segunda fue Contra los Franchotes La reforma Y los Franchotes No Pero Estamos en la revolución Acuerdas que La primera La independencia La tercera La reforma La cuarta La revolución Bueno Adelante Independencia Juárez Revolución Tercero Y ahora Se aluden Que Actualmente Es la cuarta La cuarta Transformación ¿Por qué? La equiparon A la independencia A la guerra De reforma Y a la revolución Este no Más que un cambio No No es trascendental Vamos a llegar A lo mismo Son las mismas leyes Ya la costumbre La inveterata Con su etudo Es la que va a rifar No es el cuarto Transformación ¿De dónde Paco? No hay No hay No hay No hay Decía dos metros Suárez Entonces La tercera Transformación La revolución Tiene varios Antibajos El segundo Antibajo Es cuando Asesinan a Madero En 1913 ¿Qué pasó? Ahí Victoriano Huerta Desde hace tiempo Andaba una Contrarrevolución Todos los militares Se veían Pero callaban ¿Por qué? Los militares Eran Los que estaban Organizando Había un general Preso Ahí en la En la Cárcel de la Ciudad de México Y lo sacaron Tranquil Y había dado Mordida Salió Y pero ¿Qué pasó? Se aprovechó Cuando ese desorden Bajó el presidente Dicen que el presidente Estaba comiendo Pan Francés Y chocolate Desoconozco Saborgante El señor Hay levantamiento En Palacio Nacionista Ahorita voy Y lo paro Era fantasiosamente Convinciente De que si Podía parer Ya cuando Llegó A Huerta Yo le llamo A Huerta El suertudo Porque ahí Las órdenes El señor Presentó Y las órdenes Lo que usted quiera Ya habían dado En pláticas Con los demás Pero él Muy abusado Se presentó Con el presidente Se ofreció Dice ¿Cómo no? Inmediatamente Se hace cargo Del gobierno De la ciudad De México Desplazando A Felipe Ángeles A Felipe Ángeles Lo pusieron Como irante de él Y él se contentó Voy a cuidarlo Pero no Lolo Victoriano Le dio una comisión Para allá lejos Y ese día El señor presidente Había ido con una boca A traerse A Felipe Ángeles Cuando se le ofreció Victoriano Huerta Prefería a Victoriano Huerta Y desplazó A Felipe Ángeles ¿Qué pasó después? Bueno pues Asesinatos Guerras intestinas Pero Ahí fue cuando Victoriano Huerta Pensó en el poder De veras Paco Se hizo Matazón De gente Y luego Para después Ya no tener Que comprometerse Un esbirro De él Y mató Al hermano Del vicepresidente Después Tomaron prisionera A don Pancito Y el secretario ¿Qué pasó? Los asesinaron Ya sin presidente Le mandó El oficio Victoriano Huerta Venustiano Cardanza Por acuerdo De la cámara De senadores Me ha hecho cargo De la presencia Del ejecutivo federal Don Venustiano Cardanza Sabía de ley Sabía de derecho Había su viejo Estudiado Y dijo Pero como La cámara De senadores Y la única Que tiene autorización Para hacer Es la cámara De diputados Como 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 Rumió Esperó Esperó Luego le contestó A Huerta Esperó A ver si Victoriano Huerta Le hacía un ofrecimiento De veras Paco Él también quería Muchada Quería Sacrificarse Por la patria Pero Victoriano Huerta No le dio nada Y fue cuando El 26 de marzo De 1913 Se levantó Contra el gobierno Federal Desconociona Victoriano Huerta Don Venustiano Cardanza Era un viejo Luchador Había sido Gobernador Electo Junto con Con don Pachito No era Cuando fue Presidente El mismo 1910 Entonces ¿Qué pasó? Don Venustiano Cardanza Tenía 800 Soldados Un ejército Un batallón De caballería De 800 Jinetes Que don Panchito Madero Le daba Para que Los mantuviera Pagaba Celdos A ver Y esas Gentes Y ya En la última Don Panchito Ya no Le quería Dar ese Ese dinero Y alegaban Y alegaban Nada más Que don Panchito Ya no Pudo quitar Eso Por eso Don Venustiano Cardanza El 23 De febrero Sacó un préstamo De los bancos Millonar Para poder pagar A sus 800 Jinetes Fue cuando Este Victoriano Le mandó Te al grama A ver Para que Sacó ese préstamo De los bancos Don 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 Victoriano Carranza Don Venustiano Carranza Y enojado Le dijo No es a usted A quien Debo rendirle Cuentas Ya Los dos Estaban tirados Los enemigos A vista Cuatro días Después El 26 De marzo Ah pero Don Venustiano Carranza Todo el mes De febrero Los finales De febrero Y parte De marzo Con esos caballos Siempre Llega A caballo Y Hacían Este ejercicio A caballo 10-15 minutos Ya Descansen A sus Cuarteles No se animaba Don Venustiano A levantarse Pero hacía simulacros De batalla A caballo Todos los días Se entrenaban Entrenaban Media hora Pero era 10 minutos Luego media hora Otra hora Y a los que Ya querían Entrar en acción Paco Pero no Hasta el 26 De marzo Que ya Se habían Venustiano Que se alistaba A Litoral O Huerta A mandar Un ejército Contra Coahuila Fue cuando Definitivamente Dio el paso Definitivo Se fue Se reveló Y se fue Para convencer A Pancho Villa Que se le agafó Al primer A la primera división Norte Que se abrió Con Don Venustiano Carranza Ya De ahí De Chihuahua Se bajaron Al centro A luchar Contra el usurpador Llegando a Cuando venía Por el centro Ya en Aguascalientes Y la patra Aguascalientes Le mandó Don Venustiano Carranza Había Un telegrama Préstele Al general Este Cinco mil Soldados De la división Del norte Villa Desconfió De este Me van a dejar Me van a dejar Sin armas Y me van A desarmar No le tenía Confianza A Don Venustiano Carranza Digo No mejor No se los presto Mejor yo voy Y atajo Atajo Zacatecas Y por si Iba para allá No, no Dice Y que hizo Destituyó A Villa Le quitó El mando De la división Del norte Dice Señores Tengo una orden De que ya Los Los El ejército Los oficiales De la división Del norte Desoyeron La 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 orden Desobedecieron La orden De Don Venustiano Carranza Y ratificaron A Villa El ejército De Pablo González Que pertencía A Venustiano Carranza Le llamó la atención A Pablo Señor general Don Venustiano Que está haciendo Todavía no hemos ganado Todavía Vitoriano Huerta Está vivo Vivito Luchando Y nos trae Azorrillados Como se le ocurre Ahora No queremos Que se Culpe Con Villa Pero los Pruebes Nombramientos Dígale Había Que decirle Tres generales Del ejército De usted Para que se sienta Apoyado Lo que es El ejército Había Perdida Pelear De una vez Con Venustiano Carranza Que aceptara La separación De vida En mando Así eran Los hombres Aquellos Si viene La revolución Don Venustiano Carranza Quiere llegar Primero Al DF Al distrito Federal Le pone Obstáculos A Villa Villa Llega 6-7 días Antes que Villa Allá Villa En 1915 Se reunió Con Vivieron Más de un mes Con Emiliano Zapata En México Y decían La época Las crónicas Que la fama De matones De Villa Y Emiliano Zapata Fueron Opacadas Porque nunca Hubo un abuso De poder Ni de violencia El distrito Cuando estuvieron Estuvieron Más de 40 días Villa Y Zapata Por cierto Había Había la silla De presidencial Allí Y enseguida Estaba una silla De montar Villa Se sentó En la silla Presidencial No No me gusta No me queda No me acomodo Y a ver tú Siéntate En la silla Presidencial No hombre Emiliano Zapata Se subió En la silla De caballo Y se la llevó Le gustó Y se la sacó Del Palacio Nacional Todo Toda la historia Hubo muchas anécdotas Dicen Y lo contaba Obregón Que cuando le dieron El cañonazo En la En la mano derecha Que No encontraba La mano No encontraba La mano Entonces cerraron Dos centenarios Y los hijos Sonar así Sonó El oro Sonaba De diferente Y a los poquitos De momento Tenía la mano Caminando Por los dedos Cuando sonaban Las parejas De oro Otra Que vino En Inglaterra Mandó a un señor Conde Así lado Y ahí estaban Comiendo Con Villa Y que de repente Que de repente Se le pierde El reloj Al 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 Emisario De Inglaterra Un reloj De oro Con brillantes Lujosos Que 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 No Querías La comilla La comilla Aquí Aquí está Su reloj Íntegro Él Estaba Dice Ay Se van Por algo Le dicen Jefe Ya se La platicaba Dicen que Obregón Estaban En el hospital Le estaban Remendando El pedazo Ay Caray Ahora Ya no puedo No voy a poder Agarrar el trasero Con las dos manos A las muchachas O voy a tener Que buscar Otro que le falte En la mano izquierda Entre los dos Tocárselas Era Y Obregón Era uno De los Eran Dieciocho De familia Imagínate Dieciocho De familia Clase media Jodida Él se levantó A las órdenes Porque era Presidente Municipal De Topolobampo Cuando Arnó 70 jefes Y se presentó A la revolución Obregón Fue el más Perseverante De todos Y es el que Duró más Antes que Calles Pero era Se Echó a Venciano Carranza En mayo De 1920 1920 Acabó Con todos Los Generalotes Con Serrano Que era su amigo Este No le alcanzó Al carajo Aquel del norte De su paisano El que fundó La Escuela Práctica De Agricultura Como se va Otó El último Que Que expulsó Calles A calles Porque Calles Se fue a su tierra Tranquilamente La revolución La revolución Tuvo sus Lados Gloriosos Gracias a la revolución La educación Pública Fue el general Antes nada más La educación Aportaba como el 10% De la juventud Dices que cuando Obregón llegó Allá Al Palacio Nacional Le dio 50 Un millón De centenarios A Vasconcelos El mejor Obregón Buscó a los mejores Educados Y era Vasconcelos El famoso Que no era filósofo Pero fue muy ilustrado Le dio 50 mil 50 millones En nuevo Para que pusiera La educación Abarcó Abarcaron El 17% El 18% Se abrió La escuela De maestros Una escuela Para señoritas Bueno Jóvenes Muchachas Aunque no fueran Señoritas En aquella época El 99% Y punto 9 Eran señoritas Y donce Eran muchachas Ahora Dios me libre Pero Seguimos viviendo Dijo Una novela De la virginidad No da para tragar Si Tenía que sostener A sus hijas A sus sobrinas Sus hermanas Y se dedicó Al trabajo Yo contaba Una anécdota Que una vez Fue a A bebé Urban Commerce Hace 20 años Una señora Una muchacha Y dice Quiero Quiero comprar Útiles Para mi trabajo Con que va a responder Con lo que tengo En el banco Estaba sentado En un banco Dijo el carente Ay carajos Una buena recámara Una buena cama Una alfombita Todo el equipo Necesario Para un trabajo De mujer Que está Tiene que mantener Sostener Los gustos Los lujos Así La revolución Avanza Que pasó Con Don Venustiano Carranza Don Venustiano Carranza En lugar De buscar A Obregó Puso A un Timorato Que era Embajador En Estados Unidos A Venustiano Carranza No quería A Villa Ni Obregó No le decía Cuatro Y otro Le decía El Benzo Y la prueba Está Que podía Tener otro Candidato Que había sido Trabajador O embajador En México Que a Obregón El general Que le había dado El triunfo Fue el que Derrotó a Villa Por eso Cuando en 1920 Citaron Obregón Por orden De Don Venustiano Carranza A México A la Secretaría De Guerra Se llamaba Secretaría De Guerra Paco Tener la Defensa Nacional Lo citaron El 12 De Abril Ya declaró No había No había Problema Aclaró Que él no pensaba Levantarse En armas Y no era cierto Se trató Pero lo venían Siguiendo Varios Agentes Muy conocidos Eran los únicos Que traían Traje En aquella época Él agarró Un taxi Le dio la vuelta Se escapó Y se fue Al estado De Guerrero De trampa Había Un señor Que trabajaba En ferrocarriles En los ferrocarriles Y le prestó Un uniforme De garrotero Como quiera Subía a Obregón Llegó a Iguala Y el general Que iba a detener Obregón General Estoy a sus órdenes El 14 de abril De 1920 Del 14 En menos En un mes Y seis días más Iba a morir Don Don Venustiano Carranza Cuentan En Tlaxcaltongo En Tlaxcaltongo Cuentan que el día Que se celebraba El triunfo Del 5 de mayo De 1962 En la capital Le dijo el general Señor General Vamos a A invitar A los veteranos De la guerra Del 50 Y 62 Pero Que vamos a hacer Señor Vienen las fuerzas Ya por Escapuzalco Vienen por otro lado Don Venustiano Carranza En lugar de hacerse Fuerza Ahí en México Tenía todo el ejército Hice una desbandada Salieron siete carros De ferrocarril Cargados Los soldados Con sus viejas Con sus viejas Es más Hasta el tesoro nacional Se llevó Don Venustiano Carranza Llegaron hasta Donde podían En tren Después se bajaron Caminaron Cuatro o cinco días A Tlaxcaltongo Encontró Un traidor Ahí Miren mi general Véndase por acá Vendo por acá Don Ven Hasta le Consiguió Donde dormiera Digo Señor Le tengo que ir Porque me dicen Que un primo mío Está enfermo A las tres horas Se fue a las doce A las cuatro horas Llegaron Mataron A Don Venustiano Carranza Pero a Don Venustiano Carranza Le faltaba Tino Le faltaba Diplomacia Era muy brusco Y a nadie Pelaba A todos los tres Bueno Tenía razón Su haciendita Don Venustiano Carranza Cuatro cienegas Era de treinta mil Heitarias Carajo Treinta mil Heitarias El ochenta Por ciento Eran cultivadas Paco Imagínate Canijo Tenía más peones Por eso Nunca Abordó El problema Agrario Nunca se preocupó Porque ganara Mal los peones Al contrario Don Pancho Madero Entraron A la presencia Hice un convenio Con todos Los representantes Capitalistas Los hacendados Todos tenían Su casa en México Y les aumentaron Diez centavos A los peones Todos Diario Diez centavos Ya les aumentaban A treinta y cinco A treinta y cinco Centavos A la semana Ganaban Uno setenta y cinco Cuando mataron A don Don Pancho Madero Los hacendados Estaban muy contentos ¿Por qué? Y les dijo Huerta Ya no van a pagar Los diez centavos Se hablaban Diez centavos Diarios Y que eran Setenta centavos Para cobrar Un dineral Y con Si ¿Qué pasó? Por eso Los campesinos Se 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 devolvieron Contra Huerta Porque les se ha quitado Un diez Al salario ¿Qué hacían los Vivian? Nunca vieron Los Los campesinos Cinco pesos En su mano Todo lo manejaba La tienda de raya La tienda de raya En cada hacienda Había una tienda Donde les pagaban Los peones No les pagaban No les ratificaban Les llevaban Maíz Frijol Manteca Café Azúcar Todo Y se lo apuntaban Se lo apuntaban Total que Nunca un salario Nunca un trabajo Estaba libre De deudas Y las deudas Se Se cargaban A los hijos Luego a los nietos Así era En la cadena interna Los hacendados Nunca perdían Gracias Al triunfo De la revolución De la constitución De 1900 Y acuérdense Ya estaba la constitución Y había gente Que querían cambiarla Se la querían pasar Por el arco El triunfo ¿Por qué? No la aceptaban Ni siquiera la iglesia Aceptaba la constitución Esa impía constitución Lizardi Un gobernador De Guanajuato El más corrupto Y conservador Estuvo en contra Y apoyando A Victoriano Huerta ¿Por qué? Porque Victoriano Huerta Garanzaba A los hacendados Que iban a volver Los tiempos De Don Porfirio Carajo De veras Carajo Y muchos curas Se afiliaron En Irapuato Hubo un cura Que se levantó Y peleó Con dos o tres Gentes De la iglesia Contra Los constitucionalistas Cuando llegaron A Irapuato Esto es Solamente un avizoramiento De lo que viene Vamos a ver La labor de Obregón Y Calles Vamos a ver La política Desde 1920 A 1935 La próxima mitad Hasta el asesinato De De Obregón Y la iglesia Fue la encargada De asesinar A Obregón Vamos a ver Un personaje ahí La madre Conchita Dicen que Dejaba el hábito Cuando tenía distancia Quitaba el hábito Y se ponía un vestidote De los Saban Los artistas ¿Cuáles artistas? Coristas ¿Sí? Coristas Coristas ¿Sí? Que decían Fuera hábitos Vamos a hablar De la madre Conchita Que me tuvo Y el asino De Obregón Recordemos Una cosa Que la pandemia No nos doble Ni nos apachurre Avanti Caprini Ese es un Saludo Para mis alumnos Que se indica Adelante cabrones Que Dios los bendiga Felicidades Pues amigas Amigos Sabadito Recuerden que Si se van a ir A divertir Háganlo Tienen todo El derecho Del mundo Pero siempre Hay que respetar A los demás A los demás Y no contaminarlos Podemos ser un foco Transvisor Agarramos aquí Un virus Y lo llevamos A un pobre Pula Que ni se le espera Yo cada vez Yo cada vez que me quedo Rascar un ojo Tengo Ya Lento Molestos Ya han trabajado Mucho Me lavo las manos Con jaboncito Porque un dedo sucio Lo puede contaminar Y francamente La vida es muy hermosa Carajo Demasiado Demasiado hermosa ¿Por qué creen que nos curamos? Por no querer Morirnos No queremos Cazar problemas A la familia Tienen que llevarlo Interred Pierden tiempo Dejan de divertirse Mejor Sigamos así Con mucho cuidado Y las ¿Cómo se dice? Las precauciones debidas Y seguir En todo momento Las recomendaciones Del gobierno Que la pasen bien Que Dios los bendiga